Una cámara de seguridad captó este choque en el cual un vehículo se impacta contra otros cinco. Ocurrió en la calle Nuevo Mundo de la colonia Nuevo Progreso en Saltillo. Estos hechos se registraron este domingo aproximadamente a las 9 de la noche. Se puede observar que viene circulando una camioneta, en la parte superior de la pantalla va a aparecer, misma que impacta a estos autos, vamos a ver el momento exacto, ahí se observa en pantalla, ahí esta camioneta y otra unidad en la cual los vecinos de inmediato se percatan de lo ocurrido y salen a observar qué es lo que estaba pasando ahí al exterior de esta colonia Nuevo Progreso donde cinco vehículos resultaron ahí con daños mayores. Por cierto, el conductor del vehículo se ve como desciende de la unidad, era conducida a exceso de velocidad, pierde el control y después sale corriendo este hombre. Además, trascendió que este podría andar bajo los influjos del alcohol, no hay responsables detenidos, tendrá que ser el Ministerio Público el que determine la responsabilidad debido a que el conductor, le insisto, se dio a la fuga. Ahí el momento exacto y los vecinos trataron de alcanzar al conductor, sin embargo, ya nada se pudo hacer. Ahí esta camioneta Pick Up es la que causó este hecho.